Un voraz incendio, pues afecta lo que es el mercado fronterizo de Dajabón. Señores, en la madrugada de este miércoles, cuando justamente se anuncia la apertura del comercio en esta zona, pues nos despertamos en la madrugada con que el mercado fronterizo, pues una gran parte de la parte frontal, valga la redundancia, pues se está incendiando para cómo sucedió a esta hora de la mañana desde el mercado fronterizo. Mira esto, mira esto, mira esto. Oye, vamos a videos rápidamente de último minuto, de último minuto, de último minuto. Se lo venimos diciendo que debemos estar despiertos. Se lo venimos diciendo que tenemos que tener cuidado. Se lo estamos diciendo esa semana, hace meses, que estén con un ojo abierto y el otro cerrado, que no se descuiden. Y mira esto, esta madrugada, esto es de último minuto, otra madrugada, el mercado de Dajabón le prendieron fuego. Luego, el mercado de Dajabón, allá el mercado fronterizo, le dieron candela a papá. Y esto nunca había pasado. Qué casualidad que está pasando ahora cuando Luisa Miradella anuncia que va a abrir puertas y los vecinos le dijeron deja la puerta cerrada porque lo que no queremos abrir somos nosotros. Donde los vecinos se están burlando de nosotros. Donde los vecinos están haciendo incursiones para dentro del país por diferentes áreas del de la frontera y le vinimos diciendo, tenemos que cuidarnos. Ah, porque esto puede ser el comienzo de cualquier cosa rara y de cualquier movimiento de ellos. Pero no, como siempre, el dominicano pone candado después que le roban. El dominicano quiere darle amor a la mujer después que le pega cuernos. Y así están ellos con la isla. Hasta que no vean que se la están quitando y vean que la ONU y que los otros países apoyan a los vecinos. Ay, ayuda, ayuda. En vez de ponerse la pila ahora, mira esto. Ahorita dice el gobierno que no, que fue un tanque de gas que explotó, que fue una cosita que se quemó. Pero busquen la manera de taparlo. Ahorita tú verás que esto en los noticieros dicen que no, que esa noticia es falsa, que no está pasando nada, que eso fue que se quemó una estufa, que prendieron un anaf y el anaf se cogió fuego. Y en todos estos malditos años, no, nunca cogió fuego. Ah, real, mira esto, abre los ojos, abre los ojos. Ah, que esta gente están haciendo excursiones a RD. Fueron y se la enviaron una familia completa hace unos cuantos meses atrás. No pasó nada, mira, que se yo qué, que agarramos uno, pero nadie le vio la cara de que lo que agarran. Eso es el gobierno de Boca, de que que agarran. Los otros días, unos par de días atrás, también agarraron otra familia y se la enviaron completa y le violaron a la mujer y de todo. Hicieron un desastre y se fueron para atrás. Hoy está madrugada, está madrugada, mire, está madrugada al mercado fronterizo. El jabón le pega en fuego y ahorita dice Luis, no, hombre, esto fue un abrazo, esto fue una mecha que cayó de un lado. Ajá, mira San Cristóbal, todavía la explosión de San Cristóbal no está clara, todavía la explosión de San Cristóbal. Las autoridades no han dicho que dieron los análisis, las autoridades dejan eso así y el pueblo boca abierta, despierta, despierta. Que los vecinos se están metiendo para adentro a hacer desastre, a romper el fuyín y a burlarse de nosotros. Mira esto, una de las personas en Facebook que comentó que Leónel para atrás, vamos a poner a Leónel. Mira, te voy a escoger este minuto para ti. Leónel es el servil de los vecinos. Leónel el candidato, pon ahí la foto, mira. Leónel el candidato le dio la medalla de Juan Pablo Duarte. Hay una medalla presidencial, la medalla al honor más grande de la República Dominicana, que es el reconocimiento y la medalla de Duarte. Y sabe lo que hizo Don Leónel? Se la puso a los vecinos, al presidente de los vecinos. Míralo ahí, que yo no hablo mierda. Y búscalo en YouTube para que tú veas a Leónel hablando el idioma de ellos, hablando el patuá. Porque fue allá a regalarle una universidad, fue allá a regalarle un reguero de cosas. Y ellos también lo premiaron a él como de que ciudadano ejemplar de los vecinos. Pero en verdad, verdad, el servil y el servillente de los vecinos. Ese es el título de Leónel. Míralo ahí, ve. En casa de gobierno, poniéndole lo más grande que tiene la República Dominicana. El reconocimiento más grande que es reconocimiento a Juan Pablo Duarte. Poniendo solo al presidente de los vecinos. Duarte que murió para nosotros, saqué esa gente de nuestro país. Y mire Leónel ahí regalándole el país a ellos. Real, no hay una empresa que pertenezca a nuestro país porque Leónel las regaló todas. Y después de 12 años quiere volver a buscar lo que falta para seguirlo vendiendo. Y tú me dices a mí que tú quieras decir que Leónel, que usted se está vendiendo loco. Es el problema que tiene nuestro país. Que son cangrejos siempre caminando para atrás, caminando para atrás. Riega la voz, riega la voz, que esto no se va a quedar así. Vamos a investigar nosotros, la gente de Dajabón que llame. La gente de Dajabón que se comunique con nosotros. La noticia en RD está tapando todo. La red en RD está tapando todo. Y la radio está tapando todo porque todos están cogiendo cuartos del gobierno. Y no dice la verdad. Diga la verdad aquí, manden los videos aquí, míralos ahí. Donde quiera que tú veas el nombre, chisme, farándulas de Dajabón. Porque aquí no nos quedemos callados. Y miedo no tenemos. Sácame del aire. Y seguimos, seguimos. Y esto lo vamos a investigar. Esto lo vamos a investigar nosotros. Esto no lo vamos a investigar, Luis. Sí, ahorita yo no sé. Ya yo sé lo que lo iba a decir. Que fue un anafe que se prendió. Que fue un anafe. Que fue casualidad un anafe. Sácame del aire y dilo tú. Piensa tú que esto fue un anafe que se prendió. Que esto fue un tanquecito de gas que explotó. O esto es los vecinos que se están lambiendo todo el mundo en la frontera. Para venir a la frontera y coger toda esa ciudad para ellos. Dile la verdad ahí. No te quedes callado. Dame, banda.